Representante del ciudadano Daniel Aro, alcalde del municipio general Pedro María Freyte. Ciudadano predístero José Félix Figueroa. Ciudadano profesor Rafael Rodríguez, cronista oficial de Cantaura y miembro fundador de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freyte. Ciudadano profesor Elfín Rondón. Ciudadana profesora Ana Teresa de Díaz, miembro fundador de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freyte. Señores miembros de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freyte. Excelentísimos representantes de la Cámara Municipal del municipio general Pedro María Freyte. Estimados representantes de las instituciones educativas. Representantes de Acción Voluntaria de Hospitales, Luis Ángeles Azules, Sesión Cantaura. Representantes de Fundación Juan Caliados, Carmen Moreno de González. Representantes del Rotary Club Chamariapa Cantaura. Fundación Juan Pablo II, representada por el doctor Antonio Sereño. Casa de la Diversidad Cultural, representada por su coordinadora, la licenciada Franceli González. Centro de Orientación Cultural Cantaura, representado por la profesora Ana Vallenilla. Festejo Ritmar en la persona de la señora Malvis Almeida. Apreciados medios de comunicación social. Distinguidos homenajeados. Invitados especiales, queridos y amados pueblos de Cantaura. Y para todos, mi querido y muy amado grupo folclórico Trapichito. Respetable elogio a Sol de Anzuategui, número 117. Señoras y señores. Antes de un 13 de enero de 1990, Rafael Dúmico Minta. Un proyecto pasajero que me encargara, dije yo, por dos meses nada más del panazo cultural. De la Cantaura de antaño, y hoy ya tengo 30 años de este favorcito especial. En la mañana de hoy, debo empezar por agradecer al Dios infinito. Todopoderoso y hacedor de maravillas. Esta distinción de poder dirigir a Estelar, en que se ha convertido este boulevard. No un discurso, sino una conversación con los amigos de siempre y los nuevos amigos, con nuestro pueblo, con nuestra gente, con los que hoy les vendimos homenaje. Con el público fiel que asiste a todas las actividades de la Casa de la Cultura. Con los integrantes de los talleres permanentes de la institución. Con nuestros ex-integrantes, profesores y monitores. Colaboradores con todos. Este acto es completamente vuestro. Gracias por asistir a este reencuentro. En esta ocasión de gran trascendencia en mi alma, quisiera hacer mención especial a mis padres. Marco Ramón Guilarte Figuera, hoy en la eternidad. Y Carmen Reina de Guilarte, verdadero faros de luz en mi formación humana y ciudadana. Quienes desde niña me enseñaron el valor de la honestidad, a que el trabajo tenaz y sin descanso es el arma para lograr lo que los cautos llaman imposibles. Con ellos, comparto una deuda del alma, que solo puede intentar pagar con amor y gratitud. Igualmente, doy gracias al resto de mi familia por su apoyo incondicional y desprendido. Hoy este honor que me brinda la cultura de ser oradora de orden, es tan importante fecha, también les pertenece. Les amo, familia. La Casa de la Cultura Mercedes Pérez Freire, este día 31 de enero, llega a su quincuagésimo aniversario, arraigada en el alma chamariaquera. Tiempo que pareciese se cumpliera en realidades paralelas, por todo el hecho cultural que ha ocurrido en sus aulas a través de los años, y por el cual pareciese que el tiempo fuese más corto del que es. Así pasa todo lo bueno en el tiempo, muy rápido. El inobserable arcano ataca, pero nosotros lo combatimos con arte. Debemos hacer memoria histórica y recordar quiénes y por qué tomaron la iniciativa para crear la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freire. Y que esta perviva hoy entre nosotros, y todo esto se debe a que Cantaura siempre ha sido y será, aún antes de organizarse cualquier institución cultural de las que existieron, existen, y de las que vendrán, el movimiento cultural más espontáneo, sólido y permanente de Venezuela. De eso no podemos tener la menor duda. Esto ha debido que el artista cantaurense está forjado en un horno especial, en donde sobre todo lo alinean con la creatividad suma de trabajar y de ofrecer a su público los mejores resultados, muy a pesar del gran enemigo llamado escasez de recursos económicos. El artista cantaurense es un apóstol del arte. Son entonces la vocación de servicio y el amor por el arte de los que llevan a Rafael Dunn, Rafaelito Rodríguez, Luis Arrioja, Roberto Rodríguez, a Aristele Fernández, don señor Francisco Silva Rioja, a la Teresa de Díaz, Andilida Sánchez, doctor Luis Arberto Rojas Ramírez, profesor Luis Figueroa Vázquez, Rafael Sánchez, Rafael Quiñones, entre otros, a fundar esta casa que sirviera para organizar la formación, el fomento y promoción de las bellas artes, de las artes populares, y todo cuanto tuviese que ver con la cultura venezolana y sus diferentes expresiones. Se decide, pues, crear la Asociación Civil Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freyte, el 31 de enero de 1970. Por cierto, un día sábado, y estoy segura por la configuración del biotipo del artista venezolano, y sobre todo cantabrese, llámese Rafael Dunn y Rafaelito Rodríguez, algunos vasos dilatadores celebraron ese acontecimiento. Ustedes saben a qué me refiero. La Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freyte, por principalmente ser fundada por fieles amantes, dijera García Lorca, de la literatura, lo primero que ofreció a todos quienes la visitaban fue una biblioteca. Corona apreciada de la institución para que la comunidad no solamente pudiera encontrarse con Ritman, Benerete y Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Gallego, sino que también fuera ilustrado a la hora de requerir material de consulta para su formación académica. Formando también clubes de lectores con los estudiantes de la época, para mejor aprovechamiento de los espacios de la biblioteca. Es de hacer notar que aún, luego de 50 años, y con los avances que nos ofrece la tecnología en esta etapa de la red 2.0, la Biblioteca de la Casa de la Cultura sigue estando al servicio de los habitantes de nuestra ciudad, y sus bibliografías siguen siendo material esencial y de consulta permanente para muchas áreas del sabio. En las áreas de las artes visuales se funda la Cinemateca de la mano del Dr. Rojas. En la semana, la Casa de la Cultura era el lugar de encuentro con lo mejor del cine del momento, sobre todo del cine latinoamericano. Muchas son las anécdotas que sobre este proyecto tenemos quienes íbamos a encontrarnos ahí para disfrutar del cine de la época. Cantaura tiene en su ADN la literatura en sus diferentes accesiones. Es por ello que a partir de su herencia negada por su hija, la innegable exponente de las letras, Mercedes Guevara Rojas de Perefreyte, como proyecto bandera de la Casa de la Cultura en su inicio, se crea la revista En Negro, la cual catapulcó a la escena nacional e internacional, a una institución y a la ciudad que la cobija nuestra Cantaura. Una provincia desconocida para la época, a ser referencia de buena letra y de buenos autores. Formaron parte de la revista En Negro, escritores de la talla de Salvador Garmendia, José Benito Irade, Luis Arrioja, Gustavo Pereira, Rafaelito Rodríguez, Rafael Dum, José del Valle Guacare, Eli Galindo, Humberto Mata, Hernán Rodríguez, Juan Liscano, Caupolicano Valles, Edilio Peña, entre otros, cuya línea discursiva se basaba en poesías, cuentos y relatos. Revista que recibió premios, además de los mejores elogios, de la crítica experta en literatura en Venezuela y allí en De los Maris. Con la llegada En Negro también nació el concurso de literatura de la Casa de la Cultura por los años 72 y los años 73, que luego por falta de inyección de recursos tuvo que detenerse. En ese afán de tratar de abarcar todas las áreas del arte por iniciativa de la Junta Directiva de la época de la Fundación, transcurridos pocos años, nace la estudiantina y la coral de la Casa de la Cultura, dirigida por el profesor a la postre, mi compadre, Saúl García. Muchos son los gratos recuerdos de los conciertos en Plaza Bolívar que aún se mantienen vigentes. Tengo un director atrás. Porque nada es capaz de borrar lo que bien se hace. Se crea el taller libre de arte en el cual tuvimos la enorme dicha de tener entre nosotros, entre otros, al pintor del tigrito, hermano anzuatilense, Hugo Newton. Con Newton, los colores y la forma fueron comprendidas por alumnos de nuestro pueblo, que hasta ahora son artistas dedicados al hermoso mundo de la pintura. Es importante señalar que Hugo Newton es uno de los artistas plásticos que en los últimos años ha tenido su carrera más brillante que nunca. Reconocimiento por todo el mundo. Y sobre todo, el reconocimiento a simple vista de sus obras por parte de la crítica. Nada fácil de lograr para un artista plástico. Todo esto ya lo sitúa en ser uno de los inmortales del género. Por tres meses, mi comay, por tres meses, mi compadre, Rafael Duño. Si cuando me llegue la muerte me vienen a buscar para hacer cultura, dejo la muerte y me voy a hacer cultura. Permítanme, por favor, un párrafo en primera persona. Me corresponde entonces el 13 de enero de 1990, cercano a la celebración del vigésimo aniversario de la Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Frente, y soy honesta en contra de mi voluntad de ser juramentada presidenta de esta institución. Trataré de no entrar en los pormenores de ese día, aunque recordar es vivir, pero debemos continuar con esta hermosa plática. Ahí asumimos con altísimas expectativas el compromiso, altas metas alcanzar y con vocación de servicio, el plan de adecuar la institución a los cambios y desafíos de la nueva década que apenas empezaba. Además de reforzar e impulsar las actividades que ya se venían desarrollando en la institución y que estábamos llamados a preservar. Así pues, impulsamos con todas nuestras energías la Muestra Internacional de Teatro de Cantaura, proyecto del Grupo de Teatro Moriche, dirigido por un equipo eximio de actores de primera y a la cabeza un hermano de muchas luchas, Wilfredo Mesa, a quien todos conocemos como luchas. Centramos todos nuestros esfuerzos a apoyar la parte operacional y logística, adecuación de los espacios como el Teatro Municipal y Seguidas Medidas Angaditas, para que la Muestra nos deleitara con el mejor talento del momento en nuestro país, así como el talento de agrupaciones de diversas partes del mundo en escena. Cantaura, como siempre, estuvo a la par de las grandes ciudades en el consumo de bienes culturales y con un plus único en las actividades culturales universales. La gratuidad del espectáculo porque es concebida no como un negocio, sino como lo que es un derecho humano. La creación no puede ser estática, la creación es progresiva, es libre y esa libertad tiene un espíritu insaciable de hacer realidad metas que vayan dirigidas a, sobre todo, a fortalecer los valores de una nación. Somos seres sociales y para tener sentido de pertenencia en el lugar en donde se nos ha destinado a vivir, tener arraigo el patriotismo, debemos conocer sus costumbres, tradiciones y todo cuanto más podamos que nos revele la identidad de nuestros ojos. Es por esto que en esa búsqueda de un proyecto que sirviera para proyección, rescate y difusión de los valores culturales de Venezuela, que para ese entonces estaban escondidos y se mostraban muy poco. Nace después de una conversación muy amena y afable con la profesora Ana Vallenilla, el 2 de agosto de 1991, lo que en principio se llamó Danza Folclórica Trapichito. Junto a Ana le dimos forma a este sueño que al principio nos llevó a sensibilizar en la captación del elenco del grupo a los niños varones y algunos padres, porque en el principio era un tabú que un pueblo como Cantaura, muy a pesar de su sensibilidad cultural, ver a niños varones bailando danza. Inicialmente, Danza Folclórica Trapichito estuvo dedicada a realizar montajes de danza local y sobre todo la danza que provenía del currículum escolar del Ministerio de Educación, todo ello por la labor docente desempeñada por Ana. Inmediatamente después de esta etapa, pasamos a la etapa de crecimiento y mejoras de las puestas en escena y solo podía dárnoslo la capacitación con personal de alto nivel en danza tradicional venezolana. Es por ello que empezamos a recibir formación de los más versados en esta área en el país, así como instituciones como la Fundación Bigot. Mientras ella ocurría, Trapichito recorría el país en giras nacionales y empezaba a hacerse un espacio en el muy difícil camino de la danza tradicional venezolana, recorriendo la escena nacional de punta a punta y viviendo emociones que solo un artista es capaz de expresar. Hoy queremos dar infinitas gracias a la profesora Ana Vallenilla por habernos dedicado gran parte de su vida, disponible 24-7, a llegar a lo más alto que la danza tradicional. Con este espíritu insaciable que siempre alberga la indómita expresión del arte, comenzamos una de las etapas de mayor disfrute en danza Trapichito, la de recorrer el país como mochilero, solo para sentir la enorme satisfacción de vivir las manifestaciones tradicionales in situ. Consumir por nuestra cuenta las tradiciones para traerlas a escena y con el mayor respeto llevarlas a nuestro público, ya que nosotros somos un grupo de proyección y no los cultores o dueños de las manifestaciones. Con esto comenzó la ambición de tener nuestro grupo de plantas, que pudiera darle música en vivo a nuestro montaje, y es ahí donde recibimos la mano amiga de nuestro hermano José Félix Julio, quien con sus conocimientos y su... y su agrupación Tamares nos ayudó a darle forma a este sueño. Hoy estamos muy agradecidos por su aporte. Muchas gracias José Félix. ¡Bravo, bravo, bravo! En busca de esa evolución constante y que nos permitiera seguir refinando el producto, que era danza Trapichito, ya con todo este camino recorrido decidimos que era momento para terminar de crear lo que era nuestro aguelo. Una agrupación de música y danza en vivo que conceptualizara el espectáculo a nivel de escena en uno de mayor complejidad, pero de mayor disfrute para nuestro público, el cual pudiera ya no vernos como la agrupación que iba a bailar dos danzas con música en vivo, sino que tenía un espectáculo de alta calidad que solo podía llenar un teatro con un concepto y una línea de trabajo que ya se había convertido en un sello. Es por esto que nace el 11 de octubre del 2003, Ensamble Murebe. Agrupación que viene a ser el empícometro de todo lo aprendido durante largos años en la Casa de la Cultura y de ese aprendizaje por todo el país de varios de sus integrantes liderados por Jormán Bolívar. Murebe nace comprometido con danzas trapichitos y el matrimonio ocurre en casa de inmediato y se crea lo que hoy se conoce como Grupo Folclórico Trapichito. En esta nueva etapa de nuestro grupo, bandera, nos corresponde la maravillosa oportunidad de representar a nuestro país en festivales en Europa y Sudamérica, ya que con el trabajo como carta de presentación empezamos a ser acreditados por los organismos de folclore internacional como el Comité Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos, CIOP, y el Instituto de Arte Popular de Europa, IUD. Ambos adscritos a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Grupo Folclórico Trapichito ha estado en escenarios tan impensables como el Festival Mundial de Danza, que se realiza cada cuatro años en Guarfun, antes Holanda, hoy formalmente Países Bajos, en el cual participan 34 agrupaciones de todo el mundo, recibiendo el honor de cerrar todas las funciones de todas las noches, porque en ese festival la mejor agrupación la dejan para el final de todos los días de función. Y además, en su última presentación, recibir una ovación de pie por lo menos de 10 minutos. ¡Esto es lo que somos los chavalhaperos! La preservación del Grupo Folclórico Trapichito está garantizada gracias a que de ello depende la creación del taller permanente de danza, el cual posee tres niveles de desempeño. Todo ello encaminado al reemplazo generacional propio del equilibrio natural y de la búsqueda de nuevos destinos de los integrantes del elenco. Gracias a esta estrategia, la cual es liderizada ahora por las integrantes del Grupo Profesional, hoy en día representada esta tarea con la licenciada Ramay González y el ingeniero Mayeris Hernández. Altamente preparadas en los más estrictos estándares de la danza venezolana, con su premodón de enseñar y enseñar bien. Se resguardará por generaciones este patrimonio de todos los cantaurenses como lo es Trapichito. La Casa de la Cultura Mercedes de Pérez Freites también organizó por varias ediciones el Encuentro Nacional de Danza Trapichito, plataforma que sirvió para celebrar en cada edición el aniversario de Danza Trapichito. Por este evento desfilaron agrupaciones de la talla de con Venezuela, vasallos del sol, cultores populares y sus agrupaciones, así como el gran coreógrafo venezolano Freddy Medina, la gran Olga Camacho, entre otros. Nos regalaron presentaciones inolvidables. Para ellos también es nuestro agradecimiento. La vena creativa que caracteriza el hecho cultural nos llevó al aprovechamiento de los medios de comunicación para llegar a tener la oportunidad de llevar un mensaje de manera masiva, sobre todo a los más pequeños de la casa, que son terrenos fértil para sembrar. Los buenos valores con esta premisa fundamos el programa radial La Carreta del Arcoiris, un programa de los niños para los niños. Esta aventura de producir un espacio que sirviera para la expresión infantil durante siete años ininterrumpido, lo desarrollamos en Radio Fe y Alegría Oriente en la población de Campo Mata. Era todo un parto llegar a la emisora debido a que no contábamos con transporte y muchas eran las carencias de la época. Pero cuando un artista persigue un sueño, es capaz de sortear los más grandes obstáculos para conseguirlo. Con esta producción tuvimos el enorme privilegio de ser acreedores del premio al mejor programa de radio infantil de América Latina por parte de la Asociación Latinoamericana de Emisoras de Radio. La idea original de este proyecto se la debemos a dos otroras miembros de la institución muy queridos por todos. Ellos son Carlos González y Antonio Pérez, AJ. El Galpón Cultural de Anzuate, así llamamos nuestro espacio, en el cual habita la Casa de la Cultura, según los registros desde el año 1981. En el año de 1992 se crea por la necesidad de ofrecerle a los niños de escasos recursos una plataforma de talleres para la época de vacaciones que sirviera de entretenimiento y así a su vez pudieran aprender sobre la cultura en sus diferentes expresiones. Por ello nace el Plan Vacacionar Hormiguita, porque como dijera Benjamín Flan, nadie predica mejor que una hormiga y no habla. Hoy, alrededor de 28 años consecutivos, una plena de profesores altamente calificados año a año ofrecen, junto a alguno, tres semanas de talleres de formación en diferentes áreas de la cultura a niños y no tan niños quienes se divierten aprendiendo. Hermanos y amigos todos, no puedo desaprovechar la oportunidad para hacer reconocimiento especial a mi compadre, hermano y amigo de tantas luchas, Rafael Bunch. Hoy mi corazón me está hinchido de agradecimiento porque tus ojos pudieron ver lo que yo no veía, que podía conducir tu proyecto soñado, la Casa de la Cultura. Segura estoy que te encuentras bajo este cielo que nos cobija de tu amada Cantaura. Y quiero que sepas que si existe otra vida y nos encontramos, sería un inmenso honor volver a vivir todo lo que el Padre Eterno me ha destinado a vivir gracias a mi Casa de la Cultura. Que tu amor por Cantaura se lo entregamos a los niños que integran nuestras actividades y seguro puedes estar que la tarea empeñada la seguiremos cumpliendo aun cuando no estemos en este plano. Gracias, mi compadre Rafael Bunch. Mención aparte y agradecimiento merece otro hermano y un padre para muchos, los del sector cultura de Cantaura. Un hombre con ya y cuya inteligencia definitivamente no era de este mundo. Una persona que dejó para todos obra buena que lo llevó a trascender al plano más alto donde solo ascienden los de buen corazón. Esa persona a quien la guerra civil española desplazó con su familia hasta nuestras tierras, las cuales hizo tan suyas que no quiso borrar jamás, ese ser especial era y es Juan Pedro Quezá de Esteve Juanillo. ¡Bravo! Con Juanillo vimos cómo se dignificó la labor del bibliotecario en Venezuela. Vimos un hombre de carácter fulgurante, perseguir el sueño de que Cantaura tuviese la biblioteca más grande, moderna y útil del oriente del país. Colaborador sin descanso de las actividades de la Casa de la Cultura y un enamorado profundo de la Cantaura y su historia. Por cierto, es gracias a Juanillo que el grupo folclórico Trapichito, en cada escenario del mundo donde se presenta, abre su espectáculo con el mare mare cariña, porque siempre nos decía que había que amar lo nuestro, que si lo único que teníamos por aquí era la lanza indígena cariña, debíamos mostrarse en el mundo. Gracias damos a la vida porque tuvimos la fortuna de tenerte entre nosotros y por tu extraordinario don de gente. ¡Salud Juanillo! Hoy, en la celebración de estos primeros 50 años de vida, quiero dar enormes gracias a Dios por el apoyo de nuestra actual Junta Directiva. No puedo dejar de mencionarlo, sería una injusticia que no me perdonaría. Ellos son nuestro motor y en cualquier caso no rehuyen al combate, siempre a la vanguardia. Nuestra vicepresidenta, Levia Monroy, ser de luz, el cual posee una capacidad para enlazar corazones, no solamente a través de su arte, sino por ese corazón cinco estrellas, dijera Sabina, del cual es acreedora. Puedo decirles con gran satisfacción que en todos estos años, a nuestro lado, Levia es el punto de encuentro entre todos. Es a quien todo el mundo le contesta el teléfono y es la persona que, como le abre las puertas de su corazón a todos, encuentra siempre todas las puertas abiertas. ¡Bravo! Hay un miembro de nuestra Junta Directiva, directiva específicamente el director hoy en día del área de artesanía, al que una vez junto a Rafaelito Dunn fuimos a buscar a su casa, porque dice que tallaba bonito. Fui a pesar de las dudas que trataron de sembrarle, él dijo, déjame probar suerte y decidió darnos la oportunidad de traerlo a la Casa de la Cultura. Hoy, junto a Catalina, su eterna navaja, ha conquistado el mundo, siendo patrimonio cultural viviente de nuestra Venezuela, ganador de bienales como la Salvador Malero, talento reconocido y homenajeado por lo honesto, el Ministerio de la Cultura, y con piezas y exposiciones en los cinco continentes. Todo ello aderezado con una entrañable y humilde personalidad. Es ese a quien por cariño llamamos el pariente. En realidad se llama Luis Rafael Hernández. Gracias Luis. ¡Bravo! Por hacernos sentir con tu legado honradamente, chamariaqueros. ¡Bravo! Nosotros tenemos la hermosa dicha que cuando una persona llega a nuestra institución, inmediatamente pasa a ser familia y su familia también. Este es el caso de Carmen Victoria Farrera, la toya, quien hoy forma parte de nuestra Junta Directiva y es la encargada de darle forma con sus manos, hacedoras de milagro, a gran parte de las manualidades que necesitamos para el desarrollo del total de las actividades desplegadas por los años. Sus padres son nuestros padres. La paradura del niño la celebramos año a año en su becero y de paso es integrante del refuerzo del elenco de bailadoras del grupo folclórico Trapichito. ¡Gracias, Toya! Les cuento este episodio. El Otrora Danzas Trapichito es invitado a participar en un festival nacional de danzas en Capatánida, municipio Uchibacoa del estado Falcón, frente al Golfo de Venezuela. Por allá en el año 95. La persona de las que les voy a hablar era el responsable de señalar la vía durante el viaje y resulta que nos perdimos. Sin embargo, y muy a pesar de las 24 horas que nos dimos de viaje, llegamos bien y con energías a millón para afrontar el compromiso. Hoy en día es el secretario general de la Casa de la Cultura, mi paño de lágrimas. Es el primero a quien llamar y quien asume ayudar a solucionarlo todo cuando acudimos a él. Muy aparte de ser padre y abuelo de todos los muchachos que han pasado por nuestras aulas. Se llama José Gregorio, pero todos los llamamos por su apellido, Delgado. Agradecidos contigo, hermano, amigo y compadre, por tu amor a nuestra gran casa. Hemos tenido la suerte de contar en estos años con un equipo de primer nivel sin el cual habría sido imposible sortear tempestades. Trabajar en la mayor austeridad. Entregarse horas extra sin desvengar sueldo alguno, pero con el compromiso como si lo estuviese desvengando. La fuerte presión que es trabajar en una institución que atiende a una población tan grande solo puede hacerse con gente de absoluto talento. En esto, Pedro Ramírez es irreemplazable. Junja es como secretario ejecutivo, bibliotecario, diseñador, autor de algunos libros de teatro y profesor de teatro en títeres. Ayuda en el mantenimiento de la planta física de la Casa de la Cultura. Es musicalizador y técnico del grupo folclórico Trapichito, y además en las giras internacionales es nuestro traductor oficial, ya que habla perfectamente inglés, el cual aprendió de forma autodidacta. Este hombre multipropósito forma parte de este equipo de ensueño que me honro en dirigir. Si quieres ser grande, córreate con los grandes. La suma de voluntades y talento tiene que ser siempre al norte para que las instituciones puedan sobrevivir en el tiempo. Es por ello que en la tarea de mantener operativo y estético todo el banco de vestuario de más de 30 danzas que compone el repertorio del grupo folclórico Trapichito, además de la fabricación y mantenimiento de accesorios del grupo de danza, es tarea solo para manos y ojos calificados. Igualmente, atender al elenco y decidir qué es lo que el público va a ver a nivel de estética. Es para un criterio bien educado. Todo esto lo tenemos en las manos y en los ojos de Marbella Herrera. Y en los últimos años ha sido quien ha aprendido a interpretar el espíritu de la apariencia que debe tener un bailador o una bailadora a la hora de montarse en un escenario. Además de ser una madre y abuela excepcional, es una trabajadora incansable del equipo, sin horario ni fecha en el calendario para la jornada, pero sobre todo un extraordinario ser humano. Gracias por ser nuestra hermana. Te debemos mucho, Marbella. No quisiera desaprovechar el momento para incluir en este gesto de tratar de retribuir tanto cariño por la Casa de la Cultura a otro hermano que los hilos de la cultura me regaló. Sus manos y su talento me hacen recordar la historia de Catarina Llanes, la insigne mujer guayanesa que me enseñó a los niños a orillas del padre Río Linoco a cabalgar el lomo de los caballitos de San Juan. Y en su muerte fue acompañada hasta su última morada por una caballada multicolores y la sonrisa de miles de niños. Ese hermano juguetero junto a su fundación La Zaranda le enseña al mundo cuán importantes son los juguetes venezolanos, pero sobre todo nos muestra con su trabajo que jamás dejamos de ser niños. Gracias por entregarte a esta celebración, mi tonacía. ¡Aquí no! Atención especial le voy a dedicar a una persona muy importante en mi vida. Se trata del inquieto joven Jorman Bolívar, el cual llegó a la institución siendo apenas un niño. Eso sí, con mucho talento y ganas de aprender. Jorman se fue formando con mucho esfuerzo y llegó el momento que superó a sus maestros. Se desempeñó en casi todas las áreas de la institución, danza, música, teatro, literatura, declamación y pared de contar. Y siempre con un gran sueño en su ser, lograr que Trapichito se convirtiera en un grupo internacional. Gracias a su tesón, constancia y dedicación y su gran fe en este sueño, se convirtió en realidad en el año 2006, cuando iniciamos nuestra primera gira internacional. Jorman actualmente es el director artístico de la institución y el hijo que me regaló la cultura. Una yerna que también es una hija, junto con tres preciosas nietas que son la luz de mi vida. Gracias, hijo, mil veces gracias. Es propicia la ocasión para contarles sobre un miembro asimilado de nuestra junta directiva. Es la típica representación de un sueño a color. Es sonrisa, es baile, es pasión. Y sobre todo, un heraldo de la alegría. Es un bailador refinado, pero sobre todo, un ser humano solidario y ganada a las causas sociales. Todos le amamos y ninguna presentación o actividad nuestra puede estar completa sin él. Gracias, Humberto Nieves, porque con tu talento, que le propaga tu bendición y tu amor. Pedir y se os dará. Rezan las Sagradas Escrituras en Mateo 7.7, en esta solicitud que a diario le hacía al Dios de todas las maravillas para poder emprender este proyecto y que consiguiéramos los recursos necesarios para su concreción. Nos llegó un buen día a la sede un amigo bien agradecido por el cobijo que le ha dado Camisaura de hace unos cuantos años. Sin dejar de hablar, me dijo, profesora, vengo a ponerme a la orden para apoyarnos en esta actividad aniversaria. Y desde entonces ha enfilado todo su talento, enlaces y sobre todo su sentido de pertenencia e identificación con el sector cultural freindiano. Y sus artistas, para que hoy veamos realizado de manera magna e inolvidable este evento hecho plenamente de corazón. Este hombre en los últimos años nos ha llevado a valorar lo representativo importante que es para nuestra ciudad el conservar la memoria, no solamente escrita, sino en imágenes. No hay un evento encantador, sea cual sea su índole, que no cuente con su presencia. Y hoy agradecemos su compromiso social y en la vez nos dedicado su tiempo y su esfuerzo para llevar a Puerto Seguro este evento. Profesor Ramón Sotillo, que sea este el primero de muchos por proyectos juntos. Gracias, muchas gracias. Estimados hermanos, la Casa de la Cultura Mercedes Pérez Freite anhela desde su fundación por tener un espacio propio, idóneo y digno para el desarrollo del artista cantaurense y freindiano. En condiciones de dignidad y ajustados a los parámetros del primer mundo. Es por esto que desde nuestra llegada a la presidencia fue siempre cuestión de honor no solo anhelar la sede, sino trabajar para conseguirla. Este periplo nos llevó al vigésimo quinto aniversario de la Casa de la Cultura en la cual tuvimos como orador de orden al entonces alcalde del municipio, Freite Ingeniero Antonio Barreto Sira. Ese día recibimos con alboroso, como regalo en su discurso, el compromiso de construir la sede y empezamos a trabajar. Había puntos innegociables en ese sueño. Tenía que ser en el mismo sitio donde Mercedes había nacido, en la misma tierra que pisaron sus pies. Sería edificada en la casa que estaba en la Avenida Bolívar al lado del Banco de Venezuela. Ahí quedaban pocas paredes de pies de lo que había sido la casa original de Mercedes. Hubo ideas para restaurarlas, pero el tiempo nos jugó una mala pasada. Y un fuerte aguacero de esos a los que nos tiene acostumbrados caigan en la meseta de Monduango, lo poco que quedaba de la casa original lo destruyó la lluvia. Segura estoy que Mercedes pidió a Dios bendijera con agua lo que a continuación sucedería. Inmediatamente nos reunimos con el gran arquitecto venezolano César Bello, mismo autor de los diseños arquitectónicos del Teatro Alfredo Sadell, el Paseo de la Virgen, el Centro de Convenciones. Y le explicamos que como lamentablemente se había caído la antigua edificación, queríamos darle mayor aprovechamiento al espacio. Fueron diversas las reuniones con mucho fruto para lograr representar en la nueva edificación no solo las necesidades propias de la Casa de la Cultura, sino las necesidades de la comunidad a la que se debe la institución, a la par de que se pensó en que el diseño sirviera para el futuro y fuese un patrimonio arquitectónico de la ciudad. Luego de esto fue presentado el proyecto y quedamos muy conmovidos por la alegría de saber que se habían retratado y mejorado todas nuestras exigencias, que son las exigencias de nuestros desayos. Pasado cierto tiempo, bajo el mandato de la alcaldesa Evelina Urdaneta de Barreto, se nos invitó a presenciar el inicio de los trabajos con el vaciado de la loza, así como el resto de la estructura. Hoy, muy a pesar de que quisiéramos que se hubiese terminado en su momento la sede, damos infinitas gracias a estos dos gerentes por haber sembrado la semilla que en algún momento germinará. Luego de esto, en la nueva gestión municipal, el alcalde Daniel Haro, después de habernos visitado y contactado de primera mano junto a su equipo las condiciones en las cuales desempeñábamos nuestro trabajo, nos citó a los espacios de la nueva sede para hacer una entrega simbólica, donde acudimos con ilusión y realizamos el primer bautizo con arte de esos espacios. Ahí también recibimos su palabra empeñada y un compromiso sincero y desprendido de que haría todo cuanto fuese posible para darles de regalo a nuestro pueblo y con ello a sus artistas. Sabemos la fuerte situación que a nivel de presupuesto atraviesa el municipio, pero creo que debemos ir más allá. Vamos a solicitar en los próximos días, muy respetuosamente a la municipalidad, nos sea entregada la sede para nosotros, a través de un plan estratégico elaborado, buscar los recursos necesarios para que la nueva sede... para que la nueva sede de la Casa de la Cultura sea una realidad. Queremos agradecerle el nombre de la gran familia que representa a la Casa de la Cultura Mercedes Pérez Frente, al alcalde Daniel Aro y a su equipo, el respeto por nuestra institución y le auguramos el mayor de los éxitos en el continuar de su gestión. Apreciados invitados especiales, público que nos visita y que hoy nos da muestra de que persistir e insistir en hacer las cosas de corazón genera un lazo irrompible entre ustedes y nosotros, que al final de cuentas somos la misma cosa. Queremos enfatizar que en la Casa de la Cultura Mercedes Pérez Frente seguirá siendo un punto de encuentro para quienes hacemos arte y para quienes la consumen. Queremos invitarles a siempre encontrarnos en las diferentes celebraciones que hacemos guiadas por el calendario festivo tradicional, como la celebración a San Juan Bautista, San Pedro, San Antonio, disfrutar de la zarabosa o el calipso del Callao. Encontrarnos en los talleres vacacionales o consultando la biblioteca o a nuestros profesores para sus asesorías. Y finalmente quisiera invitarlos para que nos encontremos en la celebración de los 100 años. Hermanos, la inteligencia no envejece y siempre y cuando las fuerzas físicas y mentales nos sigan acompañando o seguiremos haciendo lo que nos gusta, porque a eso nos ha destinado el Dios de lo alto. Ha sido un placer servirles estos años y hoy asumo el impulso de seguir sirviéndoles por muchos años más. El único temor al fracaso debe ser no intentarlo. Para ustedes, este penúltimo mensaje por esta mañana proveniente de un santo que tuvo que ver con la fundación de nuestra ciudad cantaura, San Francisco de Asil. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Gracias, muchas gracias. ¡Bravo a vos! ¡Bravo a vos!